A ver Indio, viene Fernández, Barrera, pegó en ariso, la corre Ugarte Va a llegar Ugarte con la marca de Bonifazi, viene centro, Peina, justo arriba ir Arregacha, va a llegar el tiro de Quina, atento con Coelho y compañía Ya juega Oliveira, llega Ugarte, a la carrera Ugarte, acomoda Ugarte, centro de Ugarte, Coelho La sacó Oliveira, busca otra vez para Aira, la baja Arregacha Ugarte, pone para Pereira otra vez, centro de Pereira Caique La pide Caique, recibe el 4 Deja dentro a Manuel, la pone, apunta atención, se fue Alves, la pelota pasada, llegó al faro, llegó al faro Solito Victorino, devuelve Victorino, va llegando Ugarte, se le queda Ugarte Va trasladando Ugarte, viene Fénix, pasa Ugarte, sigue Ugarte, va para Pereira Centro, Franco no, Franco no se salva Allí va recibiendo la pelota a la Nis Otra vez Rodríguez, Ugarte, le levanta Ugarte para Franco, falta de Franco contra Carrera Tiro libre Caique otra vez con Oliveira Buen giro de Bryan Pelota para Ugarte, levanta el volante central y capitán En el desvío, se pierde por el fondo, saque de meta para Huachipata Pero no me invitaron ni a comer un sanguchito Sepúlveda La regaló Sepúlveda La frenó Argachá, la quería tocar para que vaya Maurín Franco, la quiso también enviar hacia adelante Tocaba a Pereira Se viene el conjunto uruguayo Metió Argachá, Necuecú 2 a 1 Mañana van a jugar 18 horas con 45 minutos Wanders, Rentistas en el Viera Se viene Caique Tapó el arquero Que provocó esa atajada Y después se entreveró el solito con la pelota Viene el centro pasado Saca la defensa Queda ahí nomás Ahí la roba Ugarte Se viene Ugarte Ugarte de frente Va Ugarte Al arco ¡Gol! Tiene Kevin Alanis Alanis Sigue Alanis Dribblea Tocando la pelota otra vez hacia adelante Viene Flaco Estejino La baja elegantemente con el pecho Logra tocar al área Viene Pierde determinidad Recupera otra vez Buena bola por el lado derecho Se viene Ugarte Ahí va Ugarte Tiene el segundo Pereira por el medio Viene el toque Pereira lo tiene Busca girar El toque atrás Le da Trinidad Encuentra el rebote Ugarte Remate al arco Merin hacia arriba A ver quién llega Demorada la ejecución Ahora sigue lo que hay de Esteban Ostojic Pasó Canovio Hicieron el centro Cabezazo Le quedó a Fernández Hizo otro centro Cerrado Busca Canovio Por el otro lado Adrián Argachá Espera Fernández La bajó Fernández Franco Claro por el empate Ante Colombia Y encima juega Ante Argentina A la última fecha El verdadero clásico Del fútbol sudamericano Marca de Cabezanino Marca de Cabezanino No le diría Ese es el super Igual La junta Rossi Viene contra Iago Va Rossi Para adentro Deja Gustavo La pelota para Ugarte Mira al arco Le pega Le dio Gol Gol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!